Ahora vamos a comparar cómo es una unidad de artillería norteamericana, que es un ejemplo de cómo son todas las de la OTAN, y una de artillería soviética, perdón, rusa, como las que están usando ellos allí. Esta es una americana, son cañones paladín, pero aunque fueran remolcados sería lo mismo. Una unidad de la OTAN, incluyendo las españolas, pues lo que tienen siempre, esto sería una batería, una batería que son seis cañones. Aquí solo han pintado, bueno, aquí por dos, pero bueno, serían cada cañón o bus con su vehículo de abastecimiento, cada cañón o bus tal, esto pues aquí van cuatro o cinco tíos, y aquí otros tres o cuatro tíos. Después está el cuartel general de la batería, una batería es una compañía realmente, son unas 100 personas. Aquí es donde está el jefe de la compañía, el capitán, esto es el equipo de abastecimiento, pues que llevan agua, algo de comida y poco más. Esto de aquí son los observadores avanzados, que cada batería, cada grupo de cien, cada grupo de seis cañones tiene a dos observadores avanzados. En el ejército norteamericano y en el español solemos tener uno solo, ellos tienen más pasta, tienen dos, que no son dos, es dos observadores, que suelen ser sargentos, y los señores que van con ellos, que suelen ser otros dos más, que suelen ser uno el conductor del vehículo y otro es el radiooperador que va con él. Y después esto que tenemos aquí es el FDC, es el centro director de fuego, que es un blindado o puede ser un camión, donde van cuatro o cinco personas, que son los que hacen los cálculos de tiro. Los observadores pasan los datos al FDC, este lo calcula y lo pasa a cada cañón. El capitán, el jefe de la batería, pues está supervisando que estos de aquí, que son los que llevan la munición, la den a los vehículos o que los cálculos estén bien hechos, decide dónde van estos observadores o con quién se van a colocar, está coordinando un poco todo. Y ahora vamos a ver la pequeña diferencia con la... no sé si lo puedes aumentar tú un poco más, Francisco, por si acaso. Y esto es una batería, una compañía de artillería rusa, que es como funcionaba el pacto de Varsovia y es como funciona la artillería rusa hoy en día. Pues bueno, lo que tenemos aquí, aquí estaría el puesto de mando, el equipo de abastecimientos y este de aquí es el capitán. El capitán tiene un blindado, un MTLV, vamos, esto es artillería, digamos, autopropulsada. Podría ir en artillería remolcada y iría en un jefe. Sí, bueno, pero como el de la OTAN era autopropulsada... Pues eso, busque este para que fuera el equivalente. Pues el capitán iría aquí y el capitán soviético, aparte de mandar la batería, es el observador avanzado. Solo tienen un observador y el observador es el jefe. Esto es lo mismo al final que las unidades de infantería, que el sargento casi no hace nada y es todo el teniente, ¿no? Efectivamente, es que es lo mismo. Y este señor se va al frente, a primera línea, para observar y la batería queda al mando del señor que va aquí, que esto es el FDC, el calculador de tiro de ellos, que el resto es igual que las baterías occidentales. Llevan el centro de cálculo de tiro, las piezas y los camiones que... David, te interrumpo, pero veo importante. En la americana había camiones góndola. Sí. Aquí, claro, aquí al final todo el avance va sobre los vehículos, eso generaría más a la 10. Bueno, pero, a ver, esto es teórico. A veces hay esos camiones góndola, a veces no los hay y los rusos también tienen camiones góndola, aquí no los han pintado, pero a veces los tienen y a veces no. No tienen nada que ver. Habitualmente los camiones góndola no pertenecen a la compañía, digamos, a la batería, sino que vienen agregados de otro sitio. Tú los pides y si los hay te los mandan y si no los hay, pues te dicen búscate la vida y ya vas tú como puedas a los sitios, a los lugares. El problema de ir con cadenas es que esto no puede aguantar muchos kilómetros, no es un coche. Las cadenas llevan un mantenimiento, tienes que tensarlas, son como las cadenas de una moto, cuando llevan unos cuantos kilómetros, a veces hay momentos que ya no tensa más la cadena, tienes que cambiar la cadena entera, eso no se hace en cinco minutos, lleva mucho trabajo y más cuando estás en el frente. Los vehículos estos lo más normal es que vayan en góndolas hasta lo más cercano al frente y allí se dediquen a combatir y si los retiras del frente que se vuelvan a ir en góndolas también. No te puedo decir, ahora ya no lo recuerdo cuántos kilómetros se desgastaba una cadena, pero bueno, pueden aguantar, no sé, a lo mejor 400, 500 kilómetros, los de esta época. No lo recuerdo muy bien, puede ser otro, pero bueno, quiero decir que tienen una vida limitada, no es como las ruedas que tienes mucha mayor autonomía con ellas. Y esta es la mayor diferencia en una batería occidental y una rusa, que en la rusa el capitán en vez de estar coordinando a toda su gente, el tío es el que observa el fuego. Y en el caso de que a este señor le den o se muera o he venido, no hay nadie que mande esto, porque en el sistema ruso el señor que está aquí, que es un teniente, que aquí hay un teniente y un sargento, que son los que tienen ahí, que son los más profesionales que tienen, porque el resto que hay por aquí son los que mandan cada cañón, pues no suelen ser como neoccidentes suboficiales o cabos primeros profesionales, sino que son, pues bueno, el rollo este que tienen ellos, que lo hablamos tú y yo otra vez en un programa sobre cómo funcionan ellos con los suboficiales y los oficiales de bajo rango. Porque los únicos que quedan son estos señores de aquí que tampoco tienen una autonomía de decisión para poder ordenar ciertas cosas y se quedan descabezados hasta que no te aparezca a lo mejor el comandante que te venga desde 10 kilómetros y te organiza aquello. A ver, es que es un ejército muy ordenancista y muy de por el libro y no dejan iniciativa individual a los subordinados. Y ese es el problema que tiene la artillería rusa con lo de los observadores, que no se fían de que el observador pueda ser un teniente o un sargento o, bueno, un soldado entrenado, sino que mandan directamente al capitán. Y el capitán es el que se tiene que encargar de observar el fuego. Y claro, en primera línea es donde tiene más peligro de que te puedan llevar. Gracias.